Llega la tarde y nosotros seguimos aquí con ustedes para llevarles la información más reciente del pronóstico del tiempo. Empezamos nuestro recorrido por el Caribe, donde se anuncian lluvias en Atlántico, Córdoba, el Golfo de Urabá, norte de Magdalena y el norte y sur de Bolívar y Sucre. Si bien se espera predominio de tiempo seco, en el archipiélago es probable que se presenten algunas precipitaciones menores a lo largo de la tarde. Un cielo entreparcial y mayormente nublado promete el Pacífico, donde se anuncian lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Antioquia, Risaralda, Caldas, sur de Huila, Quindío, sur de Santander y el noroccidente y oriente de Boyacá y Cundinamarca podrían presentar lluvias durante la tarde. Ahora visitemos la Orinoquía, donde se calculan algunas lluvias en meta, el noroccidente de Casanare, norte y oriente de Bichada y centro y oriente de Arauca. Mientras que Guainía, Guaviare, Baupes y Amazonas esperan lluvias sectorizadas, en Caquetá y Putumayo se esperan lluvias locales y suaves. En la capital del país, los pronósticos anuncian tiempo seco predominante, con excepción del occidente, donde son probables lluvias ocasionales. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Antioquia, donde se reporta creciente súbita del río Chigorodó, afectando a las comunidades que están sobre las riberas del río en el municipio Chigorodó. Atención en Bolívar, pues se registran niveles altos del río Magdalena, a la altura del sector Quena, en el municipio de Regidor. En los departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Meta, Cundinamarca, Chocó y Antioquia, se presenta alerta roja por posibles deslizamientos. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.